La parte de la trinchera que manejamos los que estamos en este mundo y que somos la inmensa mayoría no con la preparación suficiente para poder razonar a profundidad y que ese razonamiento sentido nos lleve a la conclusión de que es muy remota la vida semejante a la que hay en la tierra. No es posible. Lo que yo digo es que es difícil. Sí, así también yo lo estoy diciendo, tú haces el complemento y qué bueno. Sin embargo, somos de verdad, mi esposa anda con los audífonos que ni me escucha cuando estoy allá con ella, oye, cosa, y creo que me está escuchando. No, no, no. Está metida en su iPad escuchando la conferencia del señor X que dice que tuvo el contacto con los extraterrestres, que hay los cocodrilianos, creo que porque parecen cocodriles, los reptilianos, otros que son pequeños y deos así, los verdes, los almendrados, unos que son muy altos y muy pálidos, otros que están aquí entre nosotros, otros que vinieron y enseñaron a los mayas, otros que siguen dando muestras a través de los sembradillos y que van mostrando situaciones que no puede ser más que gente de otra, de otro lado, de otra galaxia, que estén conviviendo con nosotros y más y más y más datos que nos hacen pensar, pues, pues que sí es posible que sea eso. Y sin embargo, estamos viendo las condicionantes que tú das, que eso es muy remoto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!